A ver, levante la palma, la palma, siga, diga, 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 diga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta no estar las horas, sonreír si no soy feliz No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta sentirme al presente ¡Gracias! ¡Gracias! Así como si no volviera ¡Gracias! Ahogándome para las mudas Con las manos duras Y a dañar la arena Partido en cemil pedazos Callándome la voz Y en almanos de los dos Así viento de un caso ¡Gracias! 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 Así como si no volviera Así como si no volviera